Entregado en el aeropuerto internacional de Toluca, este personaje, Shenley Gigón, quien fuera detenido en el año 2007, recordarán ustedes la frase célebre, ¿no? Copelas o cuello, y dice que se la dijo el actual senador, Javier Lozano Alarcón. Ya tenemos en la línea el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, él es doctor en estudios latinoamericanos y especialista en esos temas de seguridad. Doctor Raúl Benítez, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, a punto crítico. Preguntando este tema de Shenley Gigón, ¿cuál sería la trascendencia que tendría? Porque no sólo es la extradicción de un personaje que en el tiempo del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa señaló al actual senador de la República, Lozano Alarcón, como uno de los que lo extorsionaba y lo obligaba a entregar dineros y obviamente a traer anfetaminas. Recordarás esa frase de Copelas o Cuello. ¿Cuál podría ser la trascendencia en el tema internacional y en el tema de seguridad en México? Bueno, mira, Shenley Gigón era ciudadano chino y mexicano, yo creo que tenía las dos nacionalidades, y fue uno de los que empezó con el negocio de las metanfetaminas desde Shanghái a México y seguramente todos, los de los más de 200 millones que encontraron en su casa de las lomas cuando fue capturado en Fraganti. Seguramente eran operaciones donde estaba vinculada la familia michoacana, lo que hoy son los caballeros templarios, la tuta, porque es todo el rango de operación de lo que es el tráfico marítimo entre Shanghái y el puerto de Lázaro Cárdenas, lo que estaba más o menos bajo su jurisdicción, y siempre se dijo que él estaba abriendo un negocio nuevo en México, que era el negocio de las metanfetaminas, trayendo precursores químicos de China y enviando mineral de hierro de forma ilegal como pago en forma de trueque. Eso es lo que después se investigó, que era el intercambio entre precursores químicos para las metanfetaminas y el mineral de hierro, cosa que provocó la intervención del gobierno mexicano en el año 2013 en el estado de Michoacán, pero simbólicamente es un hecho relevante, porque México lo mandó a Estados Unidos, ahora viene de regreso, y vamos a ver cómo le va judicialmente a Chen y Yegón, esperemos que haya una condena ejemplar y que nos escape, que no construya un túnel. Sí, que no voy a salir con el Chapo, que es otro de los casos, que en reciprocidad de haber mandado al chino mexicano a que se le juzgue en México, bueno, para allá va el Chapo Guzmán, pero lo que hay que apuntar aquí son 205 millones fue lo que oficialmente se detectó, algunos dicen que había cerca de 240 y tantos millones de dólares, pero que oficialmente se contabilizaron 205 millones de dólares. Pero había 20, 21 millones de euros y había también moneda mexicana. Ah, por eso es que se contabilizaban los 240 y tantos millones de dólares ya en números cerrados. Esto, sin lugar a dudas, trae todo un conflicto, porque no sólo Shelley Yegón, en el momento que lo detienen en Estados Unidos, revela que autoridades mexicanas eran las que estaban coludidas y que él estaba pasando corriente o dándoles dinero para lo de las campañas, que inclusive dice que apoyó a la campaña de Felipe Calderón. Esta relevancia de la información que él trae en estos tiempos de que el gobierno federal es priista y hay que tomar en consideración que para el próximo año 2017 se juegan la cabeza dos estados de la república que son muy significativos para las elecciones de 2018, que vendrían siendo por un lado el Estado de México que entra a elecciones y por el otro lado la posibilidad de que Miguel Ángel Yunes Linares no tome posesión como gobernador y se tenga que ir a nuevas elecciones. Desde esta perspectiva, ¿cómo ves el tema de seguridad nacional y cómo crees que se vaya planteando la situación en los próximos semanas y meses? Bueno, mira, lo de Miguel Ángel Yúñez, yo creo que es un hecho que va a ser gobernador, él ganó las elecciones, lo está demandando Javier Duarte, pero bueno, pues hay que ver nada más quién demanda a quién. Javier Duarte es el personaje más repudiado de México y está fugado, entonces fue como un ping-pong, yo te mando, tú me demandas, etcétera, etcétera, pero ahorita el foco de atención de la opinión pública nacional está centrado en Javier Duarte y yo creo que va a tomar posesión el gobernador electo... Miguel Ángel Yúñez Linares. ...el Estado de Veracruz, porque Duarte no creo que tenga posibilidad de hacer una ofensiva para demostrar actos criminales del otro y además defenderse, suficiente va a tener con defenderse que creo que va a estar muy difícil su defensa como para andar también lanzando el ataque a su rival. Entonces, aquí el tema es que son demasiados millones de pesos los que están en juego, los que se están mencionando, es una corrupción absolutamente exponencial, astronómica, gigantesca, que es una gran ofensa ver esas cifras. Que sin lugar a dudas no se permite uno en un momento determinado pensar en que este tipo de negocios se realicen sin la complicidad de altos funcionarios públicos. Efectivamente, porque es muy difícil pensar que por qué no lo investigaron cuando le empezaron a dar las partidas presupuestarias. Hace varios años, hace seis años empezó su gobierno y empezó a robarse el dinero de esa forma descarada y nadie lo investigaba. Entonces, pues tendría que haber colusión, le habrá dado sus supermoches a otros, eso se sabrá o no se sabrá, no lo sabemos, depende del tamaño de a quien le daba los moches. Decir nombres, yo no me atrevo porque no tengo ninguna prueba, ¿no? Y pues mucha gente no tiene pruebas, solo especula, se vale especular, en estos casos se vale especular. Pero de todos modos, son cantidades espeluznantes de dinero, pues por eso están los estados tan pobres, por eso Veracruz está en esa situación lamentable de seguridad. Y un estado donde un gobernador cerró esas cantidades de dinero, por supuesto que se deteriora y la gente se desanima y empieza a haber bolsones de inseguridad y su jefe de policía estatal, pues a lo mejor seguramente era otro corruptazo y todo el círculo íntimo que tenía él era igual de corrupto que él, porque tenía que ser todo un aparato de complicidad. Claro, era realmente una mafia, una mafia incrustada en el gobierno del estado de Veracruz, muy bien organizada. Y regresando al caso del chino mexicano, él señala al actual senador de la República por el estado de Puebla, quien apoyó sin lugar a dudas al actual gobernador del estado de Puebla. Esta, esta... Yo creo que el chino tendrá que tener pruebas para andar así hablando con la ligera de los políticos. Este, él mismo en Estados Unidos decía que no quería regresar a México porque corría en peligro su vida. Bueno, el chino empezó a salpicar y a soltar nombres, a lo mejor son ciertos, a lo mejor no. Este, pero si empezó a salpicar nombres, pues ahora se necesitan las pruebas. Tendrá que descargar pruebas en su defensa. Este, es muy difícil defenderse de que te encuentren en tu casa 205 millones de pesos y que digas, ah, no, no, pues es que yo vendía chicles en la esquina y tenía cuatro vendedores de chicles ahí donde, limpiando los parabrisas, ¿no? Pues digo, es ridículo, ese dinero no existe de forma normal en las manos de alguien y que sea un dinero súper sucio, no sucio, súper sucio, ¿no? Sí, pero yo te comentaba al principio que eso no se puede...